El Instituto Tecnológico de Viticultura y Enología, situado en Requena, centra su actividad en proyectos de investigación en el sector del vino, además de identificar las tendencias de los gustos del consumidor y, posteriormente, adaptarlas a los nuevos productos del sector. Con la firma del Convenio Marco, con los consejeros reguladores de Util Requena, Valencia y Alicante, se pone a su disposición este centro que se convertirá en un referente en la investigación nacional e internacional vitivinícola. El presidente Alberto Fabra ha mostrado el apoyo del Consejo en la mejora de la calidad, la comercialización y la internacionalización de los vinos valencianos. Es nuestro compromiso a seguir trabajando, a seguir generando esas expectativas de futuro y a seguir convirtiéndonos en una referencia nacional, para que sean muchos los que puedan venir aquí a nuestro Instituto Tecnológico para poder hacer sus análisis, sus comprobaciones y poder tener los resultados adecuados. Más de 4,4 millones de euros ha destinado la Generalitat en la creación de este Instituto Tecnológico, reafirmando su apuesta clara por la I más D más I. Además, el Gobierno valenciano lucha por el interés de este sector en Europa, logrando que con la nueva PAC se permita a los agricultores plantar 1.520 nuevas hectáreas de viñedos. De este modo, se potencia el vino en la comunidad, un producto muy competitivo que se ha ganado el reconocimiento nacional e internacional.